Hoy en la cartelera en nuestra sección lo que llevamos dentro, todo el daño que nos ha hecho Star Wars. En la cartelera tratamos de mantenernos en el helado de la luz, pero hoy a pedido de nuestro maestro del helado oscuro, Dark Julius Fernandisius, entraremos en los terrenos oscuros de la fuerza. Un universo extraordinariamente interesante, política, cultura, religión, romance, pasión y un sinfín de valores colisionan en una de las sagas más importantes de la ciencia ficción. Desde un fan de la trilogía clásica, un conocedor del antiguo universo expandido o un fan de la cultura popular, todos estamos de acuerdo en culpar a Disney por arruinar la saga. Y es que Disney, amigo, no te dejas querer. Desde una extraordinaria Star Wars 7, donde ver a una niña usar mejor un sable de luz que un maestro del helado oscuro era cuestionable. Hasta una implacable tragedia como Rogue One, Disney venía haciendo las cosas bien para revivir la saga, pero te esmeraste en hacerte odiar, ratoncito. Ahora, tampoco le hagamos cargamontón a nuestro amigo Mickey, la saga venía lastimándonos desde hace un buen tiempo. Y ahora lo probaremos. ¿Qué Jar Jar Beans no era el protagonista? Si algo fastidió la primera entrega de la saga de las pericuelas de la Guerra de las Galaxias, fue sin duda Jar Jar Beans. Porque los walkies resultaron ser algo tiernos y divertidos, ¿se les ocurrió creer tal atrocidad? El tema con el pobre Jar Jar se resumía en que su humor era soso y quitaba importancia a las escenas o los conflictos donde participaban. Esto, sumado a una apariencia nada agradable, fue quizá la primera vez que algo le restó a la saga. Star Wars II Por un berrinche el prota pierde la mano. Lamentablemente ver el crecimiento de Dark Vader implicaba pasar por esa etapa que todos tuvimos y algunos aborrecimos. Ver a un Anakin adolescente que en pleno conflicto armado intentaba lucir cool frente a Padme. Ignorar todo lo que pasaba para luego dejarse llevar por la ira le restaba credibilidad al villano más mítico de la historia del cine. Eso, sumado a las caras de niño haciendo berrinche que ponía, era doloroso ver cómo ensemanchaba la imagen de Dark Vader. ¿Creían que hablaríamos mal del episodio 3? Siguiendo con la historia, Star Wars III fue perfecta y si alguien dice lo contrario, querido cinéfilo, debes elegir mejor a tus amigos. Ahora sí, es culpa del ratón. Los últimos Jedi quizá fue el golpe más doloroso que recibimos los fans de la Guerra de las Galaxias. Así como un samurái opta por el harakiri cuando pierde su honor, nosotros optamos llorar sangre al invertir en un preestreno, una maratón y canchita para ver una copia barata de las películas de Marvel que manchaba a nuestros míticos personajes. Quisiéramos decir más con respecto a esta aberración, pero no queremos contaminar nuestra nota. Siguiendo con las heridas que Disney dejó en nuestra alma, Han Solo, una historia de Star Wars, más que una deshonra fue una mala película, densa, pero con momentos increíbles que quedan en el olvido debido a lo decepcionante que fue, pero vamos a lo que nos importa. Existen varias historias sobre Dark Mouth que pudieron ser mil veces más interesantes desde su épica pelea con nada más y nada menos que el mismísimo Darth Vader, hasta el canon actual en Star Wars Rebels que nos da un digno final para el enigmático villano frente a Obi-Wan. Amamos la saga galáctica y el daño ya está hecho querido cinéfilo, así que disfruta mientras puedas y recuerda que si te sientes mal por algo, la cartelera lo dejará salir por ti en Lo que llevamos dentro.